Esta mañana del 21 de noviembre de 2023, la reportera Fara Omar y el fotógrafo Ravi El Mamari del canal Almayadín fueron asesinados por tropas israelíes. Los dos se encontraban en una zona descubierta e identificados claramente como periodistas. Cerca a ellos estuvieron sobrevolando drones israelíes que finalmente lanzaron un proyectil causando la muerte de los dos periodistas. Pocas horas después del asesinato, sus cuerpos llegaron a las oficinas de Almayadín, donde fueron recibidos por sus colegas entre lágrimas y aplausos. Almayadín ya había sido objeto de persecuciones. En días pasados, sus oficinas fueron cerradas por orden militar en Israel y ahora dos de sus periodistas asesinados. En su último trabajo de reportería, Fara dio cuenta del ataque a casas civiles libanesas por parte del ejército de Israel en la zona fronteriza, así como el ataque a personas civiles. Los dos periodistas libaneses recientemente asesinados se suman en la larga lista de 60 periodistas muertos en Gaza y de 14 periodistas detenidos en Cijortania. Dolorosamente hay que decir que estos no serán los últimos periodistas muertos, porque parece que al sionismo ninguna sangre es suficiente. Al mundo, a las democracias civilizadas, a los árabes neutrales, a los correctos de cafetería, a los tibios de todos los colores, a los intelectuales de pipa en mano, a ellos sí les basta. Por eso, cambiará las noticias para que una niña herida no les dañe el postre. Ninguna columna de palabras los volverá a la vida, ninguna foto perdonará su muerte, pero hay que seguir escribiendo y preservando la memoria. Hay que seguir disparando fotos, porque tal vez algunos no sabemos sino hacer esas cosas y no podemos dejar de hacer algo cuando se mira un genocidio a los ojos. Víctor de Currea Lugo, desde las oficinas de Almayadín, en Beirut.